A los nueve años, Carolina salía como todos los días de su casa para realizar sus labores diarias. Sin imaginarse que ese mismo día la imprudencia de un conductor le cambiaría la vida para siempre. Tuve un accidente de tránsito cuando tenía 17 años y eso obviamente, bueno, por una persona que estaba en estado etílico y que no sabía que tenía un arma en sus manos, todo esto tenía 17 años apenas, ¿no? Y con muchos sueños por delante, pero así empezó mi historia en esta aventura en ruedas. Así como Carolina, 14 mujeres que sufrieron diferentes tragedias, las cuales las imposibilitaron de volver a caminar, subirán por primera vez a una tarima para desfilar en el primer certamen de belleza para mujeres en silla de ruedas. El Miss World Chair Ecuador 2019 se realizará por primera vez en la ciudad de Guayaquil. La fundación está enfocada en empoderar a las mujeres con discapacidad, en especial con discapacidad motriz. Uno de los requisitos para las inspecciones era tener un proyecto debajo del brazo y todas las candidatas lo tienen. En su momento la persona que gane va a contar con todo el apoyo de la fundación y también de empresas públicas y privadas para poder ejecutarlo. Las candidatas al primer certamen de belleza inclusivo, cuyas edades fluctúan entre los 24 y 50 años, provienen de varias provincias del país. Ellas son Alejandra Serrano de Cuenca, Ana Amores de Guayaquil, Ángela Mena de Guayaquil, Carolina Lazo de Quito, Diana Lara La Libertad Santa Elena, Isabel Escobar Ambato, Jennifer Guillén Porto Viejo, Jennifer Ulloa Milagro, María Rivadeneira Santo Domingo, Roxy Rivadeneira Manta, Sara Yuyuna Quijos, Silvia Macías Porto Viejo, Teresa Alvarado Guayaquil, Verónica Villasís Ambato. Este viernes se tiene previsto que la elección del traje típico se desarrolle en el Teatro Sucre de la ciudad de Cuenca y el evento final será el próximo martes 3 de diciembre en Guayaquil. La ganadora del Miss Whale Chair representará a Ecuador en Francia en el concurso internacional que será el próximo año. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas.